Música Asequia es la televisión pública de todos los mendocinos. En el 2017 renovamos nuestro compromiso como servicio de comunicación pública. Desde Mendoza, Canal Asequia. Noticias Asequia es el informativo que muestra diariamente la actualidad local, nacional e internacional. Deporte a la Carta, el magazine que muestra todo el deporte y el mejor resumen del fin de semana. Voces en Relieve, nuestro programa de opinión que aborda temas de interés con un debate abierto y público. La Escena, el magazine que recorre la actividad musical con entrevistas a los artistas y recitales en toda la provincia. Fotogramas Asequia, un ciclo de películas para sentir, amar, llorar, reír y vivir todas las historias. Conversaciones en el laberinto. Una ambiciosa coproducción junto a Canal Encuentro, con entrevistas a reconocidos escritores de todo el país. Y su making of que descubre la fascinante relación entre literatura y televisión en Detrás del Laberinto. Acompañamos a los mendocinos en las fiestas populares más relevantes con toda la danza, el canto, la mística y la alegría de vivir nuestra propia cultura. Asequia, construye identidad con todos y cada uno de sus programas, reflejando la diversidad cultural y acercándonos a los mendocinos. Asequia, el canal que nos une.